¿Cuánto cuesta? Vale. Pero Megatón será mío. Vale. Vale. Casi no cabe más, tío. Vale. 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 El análisis está en manos del gabinete Dijeron que nos llamarían cuando lo hubieran estudiado a fondo Escucha, sé que tendría que haberte contado antes con más claridad a quién soy Para que esté todo meridianamente claro Hay algo más que deberías saber antes de que vayamos para allá Mi relación con las CEU es un poco más complicada de lo que podría parecer a simple vista Para empezar, las CEU son la única razón por la que estoy aquí Soy... un clon El clon de un tal François Sannin, almirante de la flota de las CEU en la guerra colonial Estaba al mando de la armada Le llamaban Bae Victis Aflicción para los derrotados, en latín Se ganó ese apelativo Formé parte de un programa de las CEU Que intentaba crear una nueva generación de mentes militares A partir de uno de sus estrategas más respetados El fin era asegurar el liderazgo militar de las CEU en el futuro Él te habría dicho tan contento que era uno de los grandes Pero eso al final no importa El hombre a partir del cual me clonaron Mi... padre Fue ejecutado por sus actos durante la guerra Provocó muchas muertes en ambos bandos En el colectivo En el ejército de las CEU Y civiles Y las cosas que hizo son uno de los motivos Por los que las CEU y el colectivo Freestar No se llevan muy bien hoy en día Así que mi presencia puede resultar otra complicación con esta gente Solo quería advertirte de antemano Te... te agradezco mucho que digas eso Es solo que pensé que merecías saberlo Teniendo en cuenta todo lo que has hecho ya ¡Hobre! Un detallazo, la verdad ¿Querías hablar de alguna otra cosa? Sé que te has visto en mitad de todo esto de una forma muy apresurada Yo era minero Si tienes algún asunto de última hora que atender Podrías aprovechar este momento A saber cuánto tiempo nos tendrá el gabinete aquí esperando Es difícil saber exactamente cómo convencerles Yo hablaría con sinceridad de lo que viste Una colonia arrasada y muchas vidas perdidas Algo por lo que no queremos que tenga que pasar nadie más Supongo que es cuestión de... Va a comenzar la reunión del gabinete Y todas las partes pasen a las dependencias del gabinete Parece que nos toca Allá vamos Vale Vale Ah, hola Tú debes de ser quien mencionaba a Hadrian en su informe Que agradecemos que asumieses tantos riesgos para obtener esta información Seguro que sí Sí Hoy espero poder determinar aquí cuán urgente es exactamente Entonces Tenemos a dos solicitantes con una petición Sorprendente Acceso a los datos sobre horromorfos del equipo de Senoguerra De las CEU Alojados actualmente en los archivos del armisticio Una solicitud que requerirá el acuerdo no solo de este comité Sino de los tres firmantes del armisticio Las CEU El colectivo Freestar Y la Casa Barun Bien Todos hemos leído el informe de Hadrian al respecto Pero aún nos queda oír tu versión Quizá podrías describir someramente al gabinete Cuál consideras que es el objetivo de esta iniciativa vuestra Eso es mucho decir Señora Presidenta Me opongo a la premisa misma de esta reunión Aunque nadie negaría que lo sucedido en Tau Ceti Y fue una tragedia Los ataques de horromorfos no son una nueva amenaza Que se cierna de repente sobre nosotros Llevan produciéndose durante generaciones Exigir que entreguemos datos prohibidos de los archivos Que puedan desestabilizar la diplomacia galáctica A cuenta de un solo ataque En el mejor de los casos Suena a intentona golpista Por parte de la hija de un belicista sanguinario Y sus acompañantes Me gustaría recordar al diplomático jefe Con quien está hablando Si pretendes dirigirte a mi padre Te sugiero acudir a un médium Aparte, ¿cuántas muertes hacen falta Para que el gabinete reaccione? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta mil? Porque si tragedias como la de Tau Ceti Son solo el preludio de más ataques No dudo de que se alcanzará La cifra de bajas necesaria Mantengamos las formas, ¿de acuerdo? Aunque debería estar claro Que uno de los deberes más importantes De este comité Es el de proteger vidas Yashin tiene razón ¿Basta un solo ataque Por preocupante que sea Para convencer a las otras facciones De concedernos el acceso a datos Que sin duda consideran armamentísticos? Yo no creo que baste Quizá puedas ayudarnos Siendo tú quien recogió la muestra en cuestión ¿Te pareció preocupante La existencia de ese horromorfo? Entonces también confía sin más en su palabra Eso parece, sí Entonces, teniendo en cuenta Lo que se está hablando Y la información que has podido conocer Hasta el momento Si estuvieras en nuestra posición ¿Accederías a abrir los archivos? No me siento cómoda Abriendo los archivos Sin disponer de más información Sin embargo Si de verdad queréis ir por ese camino Que así sea Soy del mismo parecer Yo también Pues yo no Nada de lo expuesto aquí Me ha convencido De que debamos hacer Nada más que esperar Y no arriesgaré La paz galáctica Por un quizá Muy acertado Diplomático jefe Así pues Aunque los datos Que habéis recabado Son interesantes Creo que podemos decir Que no justifican Una acción de la gravedad Que habéis solicitado Quizá cuando Que ha sido eso Atención, atención Se ha producido un incidente Cláusurando las instalaciones Incidente Cesar King ¿Qué sucede? Ha habido un ataque En el espacio puerto Horromorfos Horromorfos Más ataques Como predejisteis Dios mío Bueno, ¿qué? Mierda ¿Están aquí? ¿Tenemos razón? Tiene que haber otra explicación Esas criaturas Han logrado eludir Nuestros escáneres Ya habrá tiempo de sobra Para hacer conjeturas Luego Jefe Sarkin Ordena la evacuación Del espacio puerto Y que tus hombres Contengan a esos seres Pero hazlo discretamente No queremos Que cunda el pánico En la ciudad Sí, enseguida Almirante Logan ¿Pueden prestar apoyo A los cuarteles locales? Daré yo mismo la orden Pero el pelotón antiseno Más cercano Está fuera del planeta Tardarán en llegar Entonces habrá que apañarse Con las herramientas Que tenemos No podemos arriesgarnos A que esos seres Salgan del espacio puerto Quiero que cojáis El próximo tren para allá Les avisaremos De que vais Y de que ya os habéis Enfrentado antes A esas cosas Ahora enseñarles Cómo se hace Estamos en ello Voy detrás de ti Bajemos hasta allí Ok Venga, vamos ¿Qué cojones Se está pasando? No puedo parar Eso es Ahora vales Con todo lo que tengas No Te he tomado a otro No 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 Señor, es un problema Te vas a pagar Gracias Por lo que has hecho Nosotros No queríamos Hacerles daño La forma en la que Actuaban esas personas Es algo que he visto antes Estaban bajo la influencia Del orromorfo ¿No? No lo sé Estaban allí En el espacio puerto Y entonces empezaron A gritar Intentamos contenerlos Tratamos de subirlos Al tren Para alejarlos Del peligro Pero Pero algunos De los otros Agentes No pudimos contenerlos Lo bastante rápido Y Empezaron a Dispararnos Gente a la que Conocíamos Perdieron la cabeza Proyección de Feromonas Algunos orromorfos Pueden provocar Esa Niebla No afecta A todos por igual Pero algunas Personas Pierden el control Se vuelven Contra quienes Las rodean Aunque no quieran Hacerlo Son como Marionetas Matando al morfo Se rompe el vínculo Pero eso Significa que Tenemos que andar Con cuidado Al disparar Y tener esa arma Electromagnética Siempre a punto Pues corre Yo no sugiero Nada Está documentado El resultado De la proyección No obstante Varía mucho Algunas personas Ni lo notan Otras sufren Alucinaciones Y algunos Pierden totalmente El control Se abalanzan Sobre cualquiera Que esté cerca Y son conscientes Mientras lo hacen En esos casos Tendrás que Noquearlos Con disparos Electromagnéticos O liberarlos Matando al orromorfo Suena que Tenemos que Darnos prisa Vamos allá El TNA Está desbloqueado Por favor Ayúdalos Vale Ayúdalos Ayúdalos No hay tiempo Que perder Coge las armas Electromagnéticas Y al lío ¡Bastando! No te va a pasar No te va a pasar No te va a pasar Voy a ser verdad Los ciudadanos Han de dirigirse Al refugio más cercano Ahí Dispara ¡Dispara! ¿Sois mis refuerzos? No os queréis ahí ¡Matadlo! ¡Para ser un poquito mal día Para cambiar Que no le queda casi ¡Para ser un poquito mal día! ¿Sois la ayuda experta? Tenemos a las criaturas Que quedan acorraladas En la plataforma Pero apenas podemos Defender el perímetro Dicen que habéis hecho esto antes No puedo prescindir De una unidad Y de los ministros Que necesitáis Pero No puedo arriesgarme A que se apoderen Demás de mis hombres Acabad con esas cosas Y rápido Nosotros Apuntaremos como podamos Me han dicho que puede que necesitéis refuerzos Decidlo Y os seguiremos al momento ¿Alguno tiene experiencia con horromorfos? Solo lo que nos dijeron de camino aquí Pero sabemos cómo gestionar la presión Sobrevivir a un asalto mental No es lo mismo que mantener la calma en un tiroteo Puede que seáis más una carga que una ventaja No somos guardias de las CEU No te preocupes por nosotros Recibido, seguimos Odio preocuparme tanto por nada Vale Tengo el objetivo Vamos allá Necesito una ventaja ¡Ya! ¡De ahí no sale! ¡De este se va a pasar de la altura! ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Qué onda!